Universidad UNIAC les da la bienvenida a este último taller, Historia de la Danza Aplicada a la Carrera de Danza y Coreografía, organizado por la Escuela de Danza y Coreografía. Expone la profesora Paula Tapia. Al finalizar la ponencia, se estará realizando la ronda de preguntas, por lo que les invitamos a dirigirlas a los moderadores UNIAC usando la opción privada del chat. Sean todos bienvenidos. Adelante, profesora. Muchas gracias, Jesús. Bueno, quiero darles la bienvenida a todos quienes hoy me están acompañando en esta última presentación sobre reflexiones en torno a la historia de la danza. Voy a compartir pantalla con ustedes para poder mostrarles mi presentación. Bueno, el día de hoy voy a hablar sobre hibridismo cultural en los inicios de la danza profesional en Chile. Vamos a hacer un estudio de casos de los primeros años del ballet nacional desde 1940 hasta más o menos la década de los 70. Escogí esta diapositiva que tiene aquí unas redes que se entrecruzan porque precisamente de eso vamos a hablar, de cómo la danza es un producto híbrido en el cual las producciones nacionales se nutren de información y de lenguaje de movimiento de otras latitudes. Voy a hablar en general, les voy a hacer una presentación cuya primera parte va a estar destinada a hablar sobre lo que es el hibridismo cultural y luego vamos a revisar cómo son los inicios del ballet nacional chileno hasta la década de los 70. Pero para entrar en contexto, les voy a mostrar un pequeño video sobre el inicio del ballet nacional, luego vamos a conversar, como les decía, sobre la temática, pero primero creo que veamos ballet ya que de eso es de lo que estamos hablando. Es importante tener presente que toda sociedad tiene algunos elementos de encuentro con otras. No hay ninguna que sea absolutamente pura o que se no tenga isla. En el año 2005 se fundó el Ballet Nacional Chileno, primera compañía de danza profesional del país y la única que depende de una universidad, como parte del compromiso de la Udechile tras la promulgación de la ley 6696, que buscaba dar vida a una orquesta sinfónica, un coro y un cuerpo de baile. Durante sus 72 años de existencia, la compañía ha presentado más de 250 obras de coreógrafos de diferentes nacionalidades, algunas de gran complejidad y que han demandado un alto nivel a sus integrantes, como Carmina Gurana, La Mesa Verde de Curzios, La Vindicación de la Primavera, primera obra de Patricio Búnster tras regresar del exilio, y París Santiago junto a los Jaivas, siendo una de las obras más vistas. Al estar bajo la ley de la Universidad de Chile, nosotros tenemos cuatro temporadas al año, tenemos coreógrafos chilenos y extranjeros que trabajan con nosotros, tenemos la posibilidad de hacer gira por todo el país, y yo con los años que llevo en el Ballet Nacional Chileno, recorrido el mundo representando al ballet y a la Universidad de Chile. Bueno, quedamos con esa fotografía de los inicios de las primeras obras del Ballet Nacional Chileno. Es importante tener presente que somos producto del intercambio cultural. Hoy en día, de acuerdo al investigador Néstor García Canclini, que es argentino pero que ha hecho gran parte de su trabajo en México, todas las culturas son culturas donde se producen espacios de frontera, espacios donde se encuentran diversas miradas. Los grupos sociales no son homogéneos, sino que son una compleja mezcla entre los saberes propios y los de nuestros vecinos. Estos procesos no son algo que tenga que ver solo con nuestra época actual. Con el siglo XX, el siglo XXI, sino que podemos detectarlos incluso en las culturas mesoamericanas, donde los mercados eran el intercambio de productos y, por supuesto, de conocimientos, de miradas místicas y religiosas, a través de objetos. Tú ibas al mercado, transabas un objeto como este maravilloso incensario que les traje aquí, que además quiero pasarles, hoy día voy a pasar puras propagandas. Está en el Museo de Arte Precolombino de Chile, que tiene una muestra maravillosa, que cuando se pase la pandemia vale la pena visitarla. Entonces, este tipo de objetos cargaban una connotación religiosa, eso es lo primero. Cargaban una estructura jerárquica, una forma de relacionarse en la sociedad y, sin duda, en una economía. Y en el minuto en que tú la transabas, entregabas, de cierta manera, todos esos conocimientos y significados a quien lo recibía, que posiblemente era de otra cultura. Y así entonces se iban disgregando tus saberes a la vez que ibas tomando saberes de otros e incorporándolos a tu propio bagaje cultural. Esos, ese lugar donde se produce este intercambio, es la zona fronteriza. En el caso de Mesoamérica, eran los mercados. Hoy en día son las metrópolis, nuestras grandes metrópolis, que tienen una tremenda diversidad cultural gracias a la migración que está presente en todos nuestros países. El hibridismo es una oportunidad de generar nuevas formas de entender el mundo y establecer relaciones mucho más flexibles frente a los entornos diversos. Debemos mirar esta manifestación cultural como una oportunidad. No porque algo sea híbrido tiene menos valor que otra cosa, que una cosa que sea pura y autóctona. Además, como yo les decía, ahora es muy difícil encontrar algo que sea absolutamente puro. No obstante, debemos tener presente que este encuentro no siempre es beneficioso para ambas partes. En general, hay una relación inequitativa que está marcada por la situación de desigualdad entre la cultura dominante y la cultura dominada, que es algo que ocurre también desde las culturas mesoamericanas de adelante, que teníamos los tremendos imperios. Y hoy en día también, lo vemos. La relación inequitativa entre América Latina o los países del sur y los países del norte, Oriente Occidente, etcétera. Ahora, podemos ver que estas diferencias culturales hoy en día empiezan a ser entendidas como un elemento valioso y enriquecedor. Incluso hoy en nuestro país se promueven políticas públicas que valoran la riqueza de nuestros pueblos originarios, por ejemplo, al plantear o proponer proyectos educativos e interculturales. Podríamos quedarnos horas conversando sobre cuán efectivos han sido o no estos proyectos educativos. No obstante, como no es el tema de nuestra presentación, vamos a seguir adelante. Pero el que ya se propongan estas políticas públicas, independientemente de cuán efectivas o no sean, nos habla de una mirada distinta que reconoce y valora este virtudismo. Otro de los historiadores que trabaja con respecto a los procesos de interacción cultural es Peter Burke, que propone que las reacciones frente al encuentro con otra cultura se plantean dentro de diferentes escenarios. Por un lado tenemos la moda de lo extranjero. Hay lugares donde se produce una resistencia frente a lo foráneo. También se produce la purificación cultural y la segregación cultural. No obstante, hoy en día deberíamos tender cada vez más, de acuerdo a Burke, hacia la disbulosia cultural. O sea, una situación en la cual participamos de la globalización, manteniendo las características diferenciadoras locales. El ejemplo máximo de esto sería la creolización, que está estudiada desde la lingüística, pero en síntesis sintetiza la creolización los elementos de dos culturas diferentes, permitiendo nuevas formas simbólicas que se adapten fácilmente a los entornos locales y variables. Entonces, vamos a ver que hoy en día con la globalización surgen nuevas formas simbólicas producto de este encuentro de culturas y de esta hibridación. Vamos acercándonos a la danza. Aquí les traje una fotografía de la Catrala Desciende, es una obra estrenada en 1969 por el Valet Nacional Chileno y la coreografía es de Patricio Gunster. En esta fotografía está interpretando a Catrala Carolina Bravo y está siendo interpretada no por el Valet Nacional Chileno, sino que por la compañía de danza espiral en una antología que se hizo de las obras de Patricio Gunster. García Gancrini explica que las prácticas culturales se ven hibridadas por procesos migratorios, turísticos, de intercambio económico, comunicacionales, etc. Ahora, es interesante que cuando ocurren estos encuentros, que pueden no tener nada que ver con el arte, surgen productos nuevos gracias a la creatividad individual y colectiva para crear nuevas estructuras sígnicas y simbólicas. O sea, no estoy copiando exactamente lo que me trajeron de otro lado y dándole el mismo significado, sino que lo estoy adaptando a mi realidad y así le estoy dando una nueva significación, un nuevo simbolismo. Lo que busca el hibridismo es reconvertir un patrimonio y que un conjunto de saberes se reinserte en este nuevo contexto en el cual se mezclan. En el caso del imaginario precolombino tenemos el nuevo hispanismo de los colonizadores o cuando vemos pueblos que se ven muy expuestos a las visitas de turistas, se produce el encuentro entre la estética popular y la estética del turista y lo que se produce para el turismo es una creación nueva. También encontramos estos encuentros al reconocer en cómo se conectan las culturas étnicas nacionales con las grandes metrópoles. En el caso del balé nacional chileno vamos a ver que adhiere a modelos extranjeros. Les traje una fotografía del abanderado de la mesa verde. Para entender qué es lo que pasa o cómo surge el balé nacional chileno vamos a hablar un poco de los antecedentes. ¿Qué se bailaba en Chile? Bueno, al parecer, de acuerdo a las investigaciones de María José Cifuente y de Charles Brenner, seguramente en Chile se replicaban, en la danza social, se replicaban los bailes de moda europeo junto con algunas danzas del pueblo. Las fiestas de la época deben haber sido un ejemplo de hibridismo en las danzas sumamente interesantes. No obstante, no existen muchos registros al respecto. Con respecto a la danza escénica o a los espectáculos que asistía el público chileno a ver en los teatros, en general el modelo estético era europeo. Y de acuerdo a los registros de la prensa de la época, se mencionan varias giras de figuras importantes de compañías de ballet clásico que ayudaron a ir formando audiencias y ayudaron a que el público chileno definiera los parámetros de lo que era la danza aceptada por la élite económica e intelectual. Además, estas visitas permitieron que algunos de estos maestros y maestras se quedaran en Chile dirigiendo pequeñas academias destinadas principalmente a la formación de las niñas de la alta sociedad. Aunque hubo varios intentos por iniciar un cuerpo de baile que nutriera principalmente a bailarines de la ópera, la iniciativa no se concretó y el ballet clásico perdió el terreno que había ganado. Es interesante destacar que en 1917 y luego en 1918 tuvimos a Ana Pavlova, que en aquellos tiempos era considerada la mejor bailarina del mundo, de visita en Chile con su compañía haciendo presentaciones. No obstante, después de la visita de Pavlova, en 1918 pasa un periodo grande en el que no tenemos visitas importantes que se puedan recordar. Ahora, los inicios de la carrera profesional de la danza en Chile están influidos por la visita en 1941 del ballet Joss con su coreografía La Mesa Verde. Les traje un fragmento de la guerrillera de La Mesa Verde, porque en general lo que uno ve cuando buscamos esta obra es la primera parte en la que aparecen los políticos negociando la paz del mundo. Pero esta obra transita desde la negociación política a el surgimiento de la muerte y luego todos los personajes que participan en una situación de guerra y que luego van poco a poco siendo capturados por la muerte. La obra se llama La Mesa Verde y fue premio en 1932, premio del concurso coreográfico de París. El año 39, producto de la Segunda Guerra Mundial, esta compañía se queda sin giras y deciden venir a Latinoamérica. En el año 40 llegan a Chile y nos presentan esta obra que causó furor. Realmente la recepción fue impresionante. Y los directores de la Universidad de Chile, de la Facultad de Arte, conversan con los bailarines principales de la compañía para invitarlos a formar un ballet profesional. La compañía todavía tenía gira, así que siguen y terminan su gira en Venezuela, donde ya no había más países a donde ir y la compañía se disuelve. Por lo tanto, retornan a Chile Ernst Uthoff, Lola Vodka, que es la esposa de Uthoff, bailarina también, y Wolf Pest. Entonces, vamos a quedar hasta aquí con este fragmento. Les quiero mostrar otro pedacito de esta coreografía, que es el solo de la muerte. Ahora, recuerden que esta coreografía era de 1932 y se anticipa a lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. En este personaje, además, podemos ver las bases del estilo de danza que llegó a Chile. Tenemos elementos de disposición espacial del personaje. Él está trabajando en diferentes direcciones con sus brazos, con su tronco al cambiar de planos de movimiento. Y además está haciendo combinaciones rítmicas con sus pies y sus brazos también, que van alternando y que hablan de lo que es el método de Dahl-Kross. La danza expresionista alemana tenía algunos elementos distintivos. Por un lado, la teorización del movimiento que hace Rudolf Lavan, que tiene que ver con esto de analizar los planos del movimiento y los elementos básicos del movimiento, que son tiempo, energía y espacio. Por otro lado, el elemento expresivo. Este arte pretende contar algo que sea claramente identificable para el espectador. De una manera que además destaque la emocionalidad e impacte a quien lo está viendo. Y por otro lado, tenemos el elemento rítmico que les mencioné, que es todo este juego de polirritmias que bailan las diferentes partes del cuerpo. ¿Qué pasa con esto, con esta noción de la danza? Que nos permite ampliar la gama de movimientos. Quiero que ustedes tengan presente que el modelo tradicional de danza era el ballet clásico. Y el ballet clásico respondía a un lenguaje de movimiento que estaba determinado por ciertos pasos. Y con una enseñanza sumamente rígida, que no se salía, digamos, de esos patrones. Y los montajes también respondían a una estructura narrativa determinada. En el caso de la danza moderna expresionista alemana, vamos a ver que se quiere trabajar, para empezar, un mensaje que es distinto al que trabajaba el ballet clásico de aquellos tiempos. Y además, un lenguaje de movimiento que es totalmente diferente, que parte desde un lugar distinto, gracias a estos planteamientos que se hacen, estos investigadores como Lavan, Bigman y Dark Cross, en los que se preguntan sobre cómo muevo mi cuerpo en el espacio, sobre qué pasa si con una parte del cuerpo percuto una línea rítmica y con la otra parte del cuerpo hago otra. Y eso permite que se vaya ampliando el bagaje de movimientos. Entonces, ¿por qué se importa un modelo extranjero para crear la danza nacional? Bueno, para responder esta pregunta, tenemos que ver un poco qué es lo que pasaba en Chile. Yo les decía que primero nuestros referentes en cuanto a danza eran extranjeros, que copiábamos las danzas de moda, que nuestras nociones de lo que era aceptable dentro de la puesta en escena tenían que ver con las visitas que habíamos tenido de las compañías internacionales, que teníamos un gran referente, o quizás no tan gran referente en realidad, pero teníamos un referente desde el ballet clásico. Y luego tenemos a esta compañía de danza moderna que viene con una propuesta totalmente distinta. Ahora, el que esta propuesta diferente haya gustado en Chile no es algo exclusivo de nuestro país. Para la intelectualidad y los artistas latinoamericanos, el referente era principalmente europeo. Y por esto los jóvenes artistas buscaban continuar o profundizar su formación en Europa. Y al viajar a Europa a principios de los años 20, lo que conocían eran las vanguardias artísticas del siglo XX, en las que están el movimiento expresionista, el Dada, los surrealistas, los futuristas, etc. Y también los artistas iban a conocer las escuelas clásicas, sin duda. El ballet clásico también, en el caso de la danza, siguió siendo un referente y todavía lo es, sin duda. Pero, los artistas viajaban al extranjero. En este caso estoy hablando primero de los plásticos, porque a principios del siglo XX aún no surgía la escuela de danza en Chile. Pero sí, desde fines de 1800, teníamos el trabajo de las artes visuales. Entonces, estos artistas viajaban, pero se empapaban de estas nuevas corrientes y de estas nuevas vanguardias. Y al llegar de vuelta, intentaban incorporar estas propuestas a un mundo que estaba, una sociedad que estaba en proceso de desarrollo y que tenía una realidad totalmente distinta. Entonces, ese cuestionarse con respecto a la vanguardia y a la realidad nacional es lo que permite una nueva mirada. Entonces, ya había un ambiente proclive a aceptar las vanguardias. Alrededor de los años 30, vamos a empezar a tener algunas manifestaciones de danza que también hablaban de esta vanguardia expresionista. El primero fue Ignacio del Pedregal. Ignacio del Pedregal era pintor, como les contaba. Antes son los pintores los primeros que viajan buscando las vanguardias. Ignacio del Pedregal se va a Alemania a aprender pintura expresionista. Y allá se encuentra con Mary Bigman y se enamora de la danza expresionista de la maestra Mary Bigman. Decide dejar los pinceles y cambiarlos por el escenario. Al regresar a Chile, comienza a dar clases. Entonces, muy divertido, como él era pintor de origen, él se consiguió un espacio en los subterráneos del Museo Nacional de Bellas Artes. Y ahí daba sus clases de danza. Donde enseñaba esta danza que no tenía nada que ver con lo que se conocía en Chile. Con estas academias que habían formado los bailarines que se quedaron de las compañías europeas en enseñar ballet clásico. Academias que estaban destinadas a la formación de las niñas de la alta sociedad. En el caso de Ignacio del Pedregal, él mostraba una danza que era diferente. Y además, sus clases eran mixtas, abiertas a hombres y mujeres. Lo que era también muy extraño para la época. Por otro lado, tenemos a dos colaboradoras que son André Haas y Elsa Martin. Quienes trabajaron con Bigman una y con Dalcroz la otra. Y que formaron... Sí, buenas tardes. Aprovechamos para recordarles que pueden plantear sus preguntas directamente en el chat. ¿Cómo la danza al mundo de las artes? Dígame. Sí, te perdimos por un momento, pero ya creo que lo recordamos. Ya van a empezar a hacer preguntas al chat. Sí, estamos teniendo algunos problemas técnicos. Cualquier pregunta o comentario pueden realizarlas en el chat directamente dirigiendo a los moderadores. No sé si ya Paula nos escucha correctamente. Sí, los escucho. Perfecto. Tuvimos un pequeño inconveniente técnico, pero adelante. Perfecto. Entonces, retomo. Recordarles que pueden empezar a hacer sus preguntas. Yo agradecería sus comentarios, sus opiniones enriquecedores, porque muchos de ustedes, de las personas que están asistiendo a esta conversación, son bailarines profesionales y sin duda tienen mucho que aportar desde sus experiencias de vida. Entonces, retomando, teníamos por un lado a Ignacio El Pedregal, que aprende con Mary Bigman y empieza una academia de danza. Y por otro lado tenemos a Andrés Haas y Elsa Martin, quienes estudiaron con Bigman y Dalcroz, que también hacen un núcleo de trabajo y acercan la danza a los espacios universitarios. Además, estos dos espacios académicos de danza hacían presentaciones a final de año, que eran muy importantes en un país donde no había mucho espectáculo. Por lo tanto, no solamente asistían las madres o los padres de los alumnos de estos profesores y profesoras, sino que asistía gran parte del público chileno. Ahora, retomando, no sé si me han alcanzado, escuchar que los artistas estaban comprometidos con el movimiento de vanguardia, la litiga intelectual también, y es importante destacar entonces que este litigio intelectual y artística sin duda estaba cercana a la Universidad de Chile. Y en aquellos tiempos, el rector, don Juvenal Hernández, promueve la creación de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, que aglutina, bajo una sola instancia universitaria, al Conservatorio de Música, la Academia de Bellas Artes, la Escuela de Artes Decorativas, y el Museo Nacional de Bellas Artes. Por otro lado, ¿qué pasaba en Chile para que a la gente le gustara el arte moderno? Bueno, tenemos la época del presidente Pedro Aguirre Cerda, que se dedicó a promover y fortalecer la educación de modo tal que se ampliara la población educada, y favoreció además que la clase media pudiese acceder a espacios educativos. Por lo tanto, vamos teniendo cada vez más una población educada, no solamente una élite educada. Específicamente, además, durante el gobierno del presidente Pedro Aguirre Cerda, cuyo lema de campaña era Gobernar es educar, durante su gobierno las políticas públicas estuvieron claramente dirigidas a robustecer la educación laica, lo que favoreció el desarrollo profesional de las artes y propició el avance de las corrientes de vanguardia. Entonces, como yo les decía, en 1941 llega este grupo alemán, se fascinan en Chile, los contactan de la Universidad de Chile y el decano de la Facultad de Arte los invita a crear la Escuela de Danza. Paula, disculpa, te interrumpo un poquito, lo que pasa es que no estamos viendo tu PowerPoint. Si puedes volver a compartir la pantalla, ya sería estupendo. Sí, sí, lo comparto de nuevo. Déjame ver qué pasó. Muchas gracias. Tiene que haber sido con el inconveniente técnico. No nos había pasado nunca. No. Voy a compartirles nuevamente la pantalla. Gracias por avisarme, Jesús. Déjenme ver. Ahí lo vemos. Espero que no tengamos problemas técnicos. Bueno, ya les conté. Pedro Aguirre Cerda, la Universidad de Chile. Y producto de este... Ahora sí lo están viendo, ¿no es cierto? Sí, Paula. Sí, Paula. De esta invitación de los coreógrafos... Perdón, de los integrantes de la compañía de los ballet Joss, se inicia la Escuela de Danza de la Universidad de Chile. Hubo una convocatoria abierta y cuenta Lola Vodka que llegaron una cantidad impresionante de personas y que de ahí se seleccionaron un núcleo pequeño. Ella dice, nos quedamos con los que solo querían bailar y nada más. El año 45, esto ya empieza el 41, el año 45 ya esta escuela empieza a mostrar sus trabajos, sus diferentes coreografías y ya es considerado el inicio del ballet nacional. El año 48, o sea, con una compañía que recién tiene tres años, llega de visita Kurt Joss, el creador de la Mesa Verde, a Chile. Dicen quienes lo conocieron en aquella oportunidad que lo que más les quedó grabado de Joss fue la importancia de hacer del tema no solo un reflejo de emociones, sino un canal de un mensaje que dé cuenta de las motivaciones del artista. Es aquí cuando se empieza a incorporar entonces conscientemente los bailarines chilenos empiezan a incorporar la realidad social y los valores humanos en su creación coreográfica. A su vez, como yo les decía, los procesos de hibridismo no es solamente que un grupo cultural asimile lo que trae otro, sino que es un intercambio en el que van y vienen los conocimientos. Bueno, Kurt Joss quedó tan impresionado de esta joven compañía, tenían solamente tres años de formación, desde que se había iniciado, que creó una coreografía especialmente para el ballet nacional que se llamó Juventud, y esas son las fotografías que les traje aquí. En estas coreografías ya están bailando Patricio Búnster, Octavio Chintolés y Malucha Solari, que van a ser los grandes personajes de la danza nacional. Ahora, el año 51 ya empezamos a ver creaciones nacionales. Como les decía, el 51, la coreógrafa Malucha Solari, coreógrafa, bailarina, maestra de danza, presenta su coreografía El umbral del sueño, y se destaca que es la primera obra del ballet nacional que tiene un elenco completo de bailarines, músicos y escenógrafos nacionales. Al año siguiente, en 1952, Octavio Chintolési, inspirado en sus conversaciones con los pescadores de la Uncura, crea su coreografía redes. Les quiero mostrar un pequeño fragmento de un documental, que también, como les decía, hoy día estoy pasando propagandas, se acaban de colocar en la red una serie de documentales de los inicios de la danza en Chile que fueron realizados por la Corporación Danza Chile y que son realmente fantásticos. Yo aquí les quiero mostrar solamente un pequeño fragmento. Vamos a ver si logro avanzar. Vamos a ver si logro avanzar. Como ustedes ven, una coreografía inspirada en temáticas totalmente nacionales. Y aquí comienza la zona de Scarlatti, en do mayor. Y aquí vemos a la sirena de redes. Por favor, para todos quienes aman la danza, vean estos documentales que están de libre acceso en la red. En 1956 inicia su trabajo Patricio Munster. Patricio Munster va a ser un ícono de la danza nacional hasta su muerte el año 2006. Poco a poco vamos a ver que en su trabajo va apareciendo el imaginario precolombino, la cultura popular y la identidad étnica de nuestros países latinoamericanos. Obras destacadas de él son Calaucani, que habla precisamente de la historia de los pueblos precolombinos. Y la trala de Siende, de la cual ya les mostré una fotografía, que es la historia de la Tintrala. Y en esta obra, que es una obra un poco posterior, yo he puesto que mostrárselas porque creo que aquí vemos realmente cómo se produce esta mixtura de la danza expresiva alemana, de los elementos de composición coreográfica, de eutinética y coreútica, de análisis del movimiento, con la música nacional, los movimientos también que están presentes en nuestro folclore, y las temáticas que tienen que ver con el contexto que se vivía en nuestro país. Vemos aquí que es muy importante el tema, lo que se quiere decir, que haya una comunicación real y clara entre lo que quiere decir el artista y lo que percibe el espectador. Ahora, los estudios sociales de la historia del arte latinoamericano coinciden en que el surgimiento de esta modernización cultural va de la mano de la necesidad imperiosa de los artistas locales latinoamericanos de reelaborar estas premisas vanguardistas europeas con el objeto de contribuir al cambio social. Es un movimiento generalizado en Latinoamérica entre los años 60 y 70 en el cual los artistas se van comprometiendo con los hechos históricos y políticos que están ocurriendo en sus países. Vamos a ver que entre la década de los 60 y 70, entonces, la creación coreográfica se diversifica. Debo mencionar también que el año 59 surge otra propuesta de danza apoyada también por la municipalidad en este caso, que es el ballet municipal, que se va a llamar ballet de arte moderno, de la mano de Chintolesi, quien creó la coreografía a redes que les mostré en un principio. Entonces, ya tenemos dos compañías y además una tremenda diversificación de grupos que van adquiriendo diferentes roles a nivel social. Hay una gran conciencia con respecto a la importancia de llegar a todos los sectores que no tienen acceso al teatro. Si ustedes piensan, las presentaciones siempre son pocas, en centralizadas, en Santiago, etc. Entonces, había que llegar a la gente, por lo tanto, las compañías empiezan a hacer giras y empiezan a aparecer otras pequeñas compañías también que se caracterizan por su compromiso social. De esta época es el ballet popular, liderado por Joan Jara, que va a tomar un rol sumamente protagónico en las campañas, además del presidente Salvador Ayer. Ahora, no obstante, aprecio que hay un cambio y que hay una búsqueda, los elementos de la base teórica, la Van Lede, siguen estando presentes en la creación coreográfica. Por otro lado, en los años 70, se comienza a visorar otro tipo de búsquedas desde el punto de vista del movimiento, asociadas al formalismo, al arte abstracto, al pop, que son principalmente influencias del arte norteamericano. Ahora, todo este proceso de renovación que empieza a llegar a la danza chilena se ve truncado por el golpe militar. Producto del golpe, varios intérpretes destacados, entre ellos Patricio Wunster y George Jara, se ven en la obligación de partir al exilio. Las temáticas concernientes a los temas populares, al indigenismo o a los temas sociales, son censuradas o autocensuradas por quienes se quedaron en Chile. Era muy difícil la creación en aquellos tiempos. Las iniciativas que llevaban a que las compañías de danza viajaran a llevar la danza a distintos lugares donde no tenían acceso se vieron limitadas porque los financiamientos del Estado se cortaron. De hecho, el ballet nacional a duras penas sobrevivió durante esos años. Pero es importante destacar que, pese a lo difícil que era hacer danza, va surgiendo un nuevo movimiento que da cuenta de un espacio de creación sumamente inestable y conflictivo, en el cual se visualizan nuevamente procesos de hibridación en los que se toman algunos elementos, por ejemplo, de la danza postmoderna norteamericana, se incorporan en las puestas de escenas chilenas y a través de un lenguaje sumamente críptico se comienza a cuestionar el estatus quo y la situación que se vive en Chile. Entonces, vemos que el ballet nacional chileno nace como un producto híbrido y poco a poco va incorporando propuestas nacionales y no tan poco a poco, la verdad que bastante rápido van surgiendo estas temáticas y hay toda una generación de bailarines que se ven muy permeados por la influencia del arte latinoamericano. Patricio Buster, como les decía, es un personaje fundamental que va a liderar todo un movimiento latinoamericanista. Ahora, quisiera mostrarles un producto actual. Hace un par de años atrás, el ballet nacional hizo una colaboración con Power Peralta y montaron la coreografía Hat Off. Les voy a mostrar un poquitito de la conversación que se da entre el director del ballet nacional chileno y los bailarines de Power Peralta. Efectivamente, hace ya un par de años que con el ballet nacional hemos empezado esas colaboraciones con artistas. Me parece que los cruces, los encuentros entre distintas formas artísticas es muy interesante. Eso genera nuevas formas, nuevos lenguajes y uno va siempre se va nutriyendo del arte del otro. Yo creo que eso es muy fructífero, eso es muy enriquecedor tanto para los creadores como yo o como los invitados, pero también para los intérpretes de la compañía. Y bueno, ya dentro de, claro, de este camino surgió de manera bastante, para mí, evidente, de repente, la idea de poner en paralelo, de generar un encuentro entre danza contemporánea, lo que hacemos nosotros, y danza urbana, que hacen tan bien los Power Peralta. Para nosotros, sin duda, al recibir la invitación fue como una sensación de que íbamos a crecer, de que íbamos a cumplir, quizás, ni siquiera lo habíamos planteado como un sueño, porque no estaba dentro del mapa de lo que pensábamos que íbamos a poder hacer, pero una vez que Machu no invita y lo ponemos como sobre la mesa, es como, guau, vamos a cumplir un sueño de estar en un escenario donde vimos muchas veces a nuestros padres, donde nosotros mismos corríamos cuando chico, y eso, sin duda, para uno como artista que tiene sensibilidad, que tiene emotividad, que vive del sueño, es algo relevante. Nosotros siempre hemos sentido una gran admiración por los bailarines, por lo que crean, por cómo crean, por cómo se mueven. Por lo tanto, en el momento que recibimos la invitación, también fue como un honor, un honor que Matiu pensara en nosotros para poder desarrollar este proyecto. Pensando un poco... Lo vamos a dejar ahí. Me parece sumamente interesante esta conversación que se produce aquí, porque Matiu Gilamón es el actual director del ballet nacional chileno. Él es francés, se formó en diversas partes del mundo, desde Alvin Eilly, donde aprendió con la técnica del Esther Horton, la compañía de José Limón, Maurice Bellard, etc. Y con toda esa mirada también bien ecléctica e híbrida, confluye a Chile e invita a estos muchachos que son Raúl y Gabriel Peralta, hijos de Renato Peralta, que es la primera persona que les mostré hablando en el primer video que contaba cómo nace el ballet nacional. Renato Peralta fue el primer bailarín del ballet nacional durante muchísimo tiempo y sus hijos son los famosos Power Peralta. También vienen de una familia, su madre también es bailarina, vienen de una familia de bailarines y ellos trabajan danzas urbanas. Entonces les voy a mostrar un pequeño fragmento de lo que fue el resultado de esta coreografía hat-off, de esta fusión de estilos tan ecléctica. El montaje además trabaja sobre lo que es el circo Frick y el Bodeville. ¡Gracias! 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 Ahora, bajo el prisma del sociólogo Luhmann, el arte ofrece una oportunidad de crear algo diferente, de hacer algo que designa como realidad una cosa que no existe. Los parámetros de la obra de arte son propios de la obra de arte misma y permiten este juego de creatividad que es tan importante y único. Por eso es que vemos que aquí se presenta en el sincretismo, en el hibridismo, se presenta una oportunidad de creación que da cuenta de los elementos quizás no artísticos que están presentes en el contexto socioculturado. Ahora, vemos que en una sociedad como la nuestra en la que las funciones se van complejizando cada vez más, encontramos distintos sistemas cerrados de acuerdo al análisis de Luhmann que responden a lógicas diferentes. Por ejemplo, el sistema de las transacciones económicas no es el mismo que el sistema de creación del arte. Por lo tanto, los símbolos para entender cada uno de estos sistemas son distintos y los parámetros de belleza del sistema económico, por ejemplo, no son los mismos parámetros de belleza del arte. No obstante, existen vasos comunicantes porque obviamente se están influyendo unos a otros, pero se necesita acceder a la nomenclatura de lo que el arte te está presentando, del arte actual estoy hablando, para poder comprender sus claves de análisis. Ahora, el arte actual además permite libertades que son incluso más grandes que las de la religión, que las del lenguaje, que es un sistema de designación simbólica sumamente impresionante, pero el arte es absolutamente libre porque combina los elementos sígnicos y los elementos simbólicos de una manera que es prácticamente ilimitada, o sea, un signo que tiene un determinado significado en un contexto específico, en un contexto de arte puede tener otro y en otro contexto de arte puede tener otro significado. Les pongo el ejemplo de las distintas representaciones de la Mona Lisa, por ejemplo. la Mona Lisa es hecha por Leonardo Da Vinci tiene un significado y las Mona Lisa que son intervenidas hoy en día a través del arte pop tienen otro significado. Entonces, cada obra es comprensible dentro de sí misma, es un producto totalmente híbrido en el que se visibilizan los procesos de elaboración, reflexión y creación de significado. Además, es un campo inestable y conflictivo que proyecta por lo general de manera anticipada los problemas y las fracturas que se viven a nivel social. Ahora, esta fractura del sistema en general no la encontramos en instituciones que son más estables, como el caso del Valé Nacional Chileno o del Valé de Santiago. En general lo encontramos en los otros grupos que perviven de una manera mucho más compleja. Y es ahí donde tú vas a ver rupturas, diálogos, temáticas que son absolutamente inesperadas. Les quiero mostrar para terminar un trabajo de Carmen Bruchat en el lanzamiento del sitio web de Robert Rauchenberg que se hizo en el Museo Nacional de Bellas Artes. En esta presentación que fue totalmente ecléctica en la que participaron Raúl Zurita, Carmen Bruchat y Raúl Zurita porque Rauchenberg le había hecho la carátula de uno de sus libros de poesía, aunque él ni siquiera lo conocía muy bien en ese momento. Y Carmen Bruchat porque Carmen Bruchat trabajó con Rauchenberg cuando estuvo en Estados Unidos desde ayudándole a limpiar la casa hasta ayudándole a preparar los bastidores para sus obras. También Rauchenberg le ayudó a financiar varias de sus coreografías. Entonces vemos aquí a dos personas mayores que están rindiendo un homenaje a Rauchenberg, el artista pop norteamericano. Entonces tenemos el pop norteamericano, Carmen Bruchat que su lenguaje de danza sin duda parte de la danza postmoderna norteamericana pero evoluciona con una raíz nacional sumamente potente y a Raúl Zurita que es un poeta nacional. Entonces les voy a mostrar este trabajo y con esto voy terminando y les doy la palabra para que ustedes expresen sus opiniones. Voy a adelantarme un poco. Bueno, hay una sorpresa. ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué sí? Dios está más ciegos, tranquilo, no hay un alma, y también los surcales, y solo los mares parecieron estar en el que va a pasar. Dios está más ciegos, tranquilo, no hay un alma, y también los surcales, y solo los mares. Bueno, les quiero entregar algunas claves de interpretación aquí. Y Carmen Bellat está sacralizando el espacio con elementos de la danza clásica hindú, que también forma parte de su formación y de su trabajo coreográfico. Está trabajando las distintas direcciones en el espacio y está haciendo una acumulación de movimientos en el cual está trabajando con sus propias fraseos de movimiento que ha elaborado a lo largo de los años y que tienen que ver, además, con una mirada ecológica sobre los animales en peligro de extinción. Vamos a dejarlo aquí. Bueno, quiero concluir rescatando la idea con respecto a la hibridación en el arte. Personalmente, cuando yo empecé a investigar este tema, me preguntaba por qué no teníamos una manifestación propia y autóctona. Y luego me di cuenta que en general el arte es híbrido en todos lados y que este proceso que vivimos en Chile se vivió en toda Latinoamérica. Nosotros somos colonia y el referente es obviamente en un principio Europa el referente cultural. Pero poco a poco vamos viendo cómo los artistas latinoamericanos van incorporando dentro de su creación temáticas que les son propias y que además en la década de los 70 adquieren una tremenda fuerza. Bueno, con eso doy la palabra a Jesús para que continúe con esta conversación. Muchas gracias, Paula. Sí, ya tenemos algunos comentarios. Por acá Nancy Vázquez nos comenta. Buenas tardes. Quería preguntar si habrá algún registro audiovisual de Ignacio del Pedregal o de su trabajo. Gracias. Bueno, de Ignacio del Pedregal yo no he encontrado nada. En general está mencionado en los libros de historia por las personas que estudiaron con él y que algunas fueron los primeros bailarines y bailarinas de la Escuela de Danza de la Universidad de Chile. Pero el registro yo no lo he podido encontrar todavía. Ya, perfecto. Muchas gracias. También nos pregunta. ¿Cuál fue el aporte cultural de Chile en el hibridismo de la danza? Ya. Es toda la temática nacional. En las coreografías que les mostré, les puse los ejemplos de Patricio Munster, porque estoy viendo además el ballet nacional. Y ahí vemos que está la música. A través de la música tenemos los ritmos, los instrumentos, bueno, etc. Esa música se lleva a la composición y esas disociaciones que se producen, producto de las líneas rítmicas de la música chilena, se incorporan al movimiento. Ahí tú tienes un aporte sumamente importante. Por otro lado, están las temáticas. Están todas las temáticas latinoamericanas. Patricio Munster trabaja desde Mesoamérica hasta Chile, tomando esas temáticas e incorporándolas en su danza. Se hace presente también el elemento indígena. Se hace presente el contexto social y político que en aquellos tiempos, en la década de los 60, 70, era sumamente controvertido. Tenemos grandes movimientos sociales. En Chile vamos a tener el primer gobierno socialista al que se llega de manera democrática. Y sin duda todo eso se ve en el arte nacional. Además, después con la dictadura, bueno, y lo vemos no solo en Patricio Munster, lo vemos también en Chintolési, lo vemos en Malucha Solari y en muchos otros creadores. Por otro lado, como les decía, en 1973, el mismo Patricio Munster parte a Alemania y sigue allá montando con todos estos elementos que son chilenos, incorporados a la teoría Lavan-Leder, que viene de la danza expresionista. Entonces ahí hay un ir y venir de ideas. Y por otro lado, bueno, yo hoy día me centré en el ballet nacional chileno, pero hay un montón de trabajo de los artistas nacionales en lo que se va a llamar la danza independiente, en la que se incorporan temáticas nacionales al lenguaje de la danza, por ejemplo, postmoderna, o de técnicas como las de Marta Graham y la escuela José Limón, que son, qué sé yo, que son incorporadas a lo nacional. Por otro lado, tenemos en la década de los 80, bueno, de antes, en Chile se está trabajando todo lo que es danza espectáculo, con Paco Mairena, en el Bim Bambún, Anabella Roldán, etcétera. Llegan profesores como Tamara Kiriak, llega Karen Connolly, y se instala la danza espectáculo, que en realidad Karen Connolly siempre dice que es el teatro musical o el jazz. Hago la diferencia porque no hay acuerdos con respecto a las denominaciones. Bueno, se instala otra vertiente y se van haciendo, por ejemplo, obras de comedia musical que son con temáticas chilenas, la pérgola de las flores, por ejemplo. Entonces hay elementos que son distintivos y que son nacionales, sin duda, que tienen que ver con esta mixtura. Ya, perfecto, muchas gracias. Por acá también nos comentan, en el proceso histórico que vivió Chile entre los 70 y 80, ¿ayugó a conseguir una danza híbrida, contemplando que muchas personas tuvieron que dejar el país? Sí, no, sin duda, sin duda, tenemos, para quienes se quedaron, se produce un fenómeno sumamente interesante, que es que hay un grupo de creadores que no están, que no tienen financiamiento, primera cosa. Y por otro lado, que deben ser sumamente cautos con respecto a lo que dicen, porque cualquier cosa puede ser censurada y puede ser motivo de alguna represión. Entonces tenemos estas compañías de danza que pululan, porque no alcanzan a tener una estructura sólida, que tienen gran libertad creativa, que tienen importancia, que tienen la necesidad de plasmar un mensaje sumamente potente en un momento en que estamos viviendo una represión brutal, pero que no pueden hacerlo explícitamente. Por lo tanto, lo que hacía la danza expresiva, que era un mensaje claro, que fuera identificado por el espectador, se ve en la necesidad de variar. Entonces ahí vamos a ver a personajes como Javi Concha, Hernán Valdrich, Magali Ribano, y después vamos a ver a otra generación como Luis Eduardo Araneda, Nelson Avilés, Verónica Varas, etcétera, que van en Urigutes, que van proponiendo otros caminos que son sumamente conflictivos a nivel de lo que es propuesta dancística. Ellos están en una zona fronteriza y están siendo críticos al sistema, aunque en algunos casos ni siquiera se lo planteen. Pero el hecho de hacer una danza tan rupturista en una sociedad que está siendo tan comprimida a nivel político, resulta ser un grito de libertad enorme. Todos los trabajos de Carmen Berchardt, por ejemplo, cuando viene a Chile, florecen con unas propuestas propias. Ella siempre cuenta que vino a Chile en 1979 y enseñó la base de la danza de contacto de Steve Pacton, que es una técnica de la danza postmoderna. Y se fue. Vino con Rauchemberg al lanzamiento de una exposición de Rauchemberg, estuvo con su familia, montó una coreografía, enseñó técnica de contacto y se fue. Y regresó años después y se encuentra con que los jóvenes chilenos habían desarrollado la técnica de contacto de una manera maravillosa, propia y diferente a lo que era la danza de contacto norteamericana. Porque además en esos casos, como la comunicación era un poquito más lejana y esporádica, permitía que se masticara más el elemento de creación nacional. Jesús, te doy la palabra. Muchas gracias. Sí, tenemos a Arturo Mera, que ha participado bastante en todos los talleres. Entonces, le vamos a ceder la palabra para que él pueda activar su micrófono y pueda plantear su comentario. Adelante, Arturo. Por supuesto, bienvenido, Arturo. Se bloqueó de nuevo tu micrófono. Buenas tardes, profesora Paula. Un gusto escucharla, es muy agradecido. Excelente ponencia. Mi pregunta va para el siguiente rumbo. Usted bien habló sobre los primeros años de la danza aquí en Chile, sobre de que eran únicamente peronetistas. Luego habló sobre los movimientos artísticos universitarios, de lo que fue el trato que le dio el presidente Aguirre Zeta a las artes, una educación laica. Después lo que fue el trato que se le dio en la década de los 60, 70, su inclusión, plenamente vino el golpe militar, la dictadura y el troncotorno. Mi pregunta va, parece que antes del golpe se hizo mucho, pero aún así actualmente acá en Chile las artes no son bien valoradas, tanto a nivel educacional como colectivo. Quisiera saber su opinión que, pese a los esfuerzos que se hicieron en el pasado y a lo penoso que fue todo el proceso dictatorial. ¿Por qué usted cree que todavía el arte no alcanza una preponderancia muy elevada aquí en Chile, tanto en la educación como colectivamente? Gracias. Muchas gracias, Arturo, por tu pregunta. Muchas gracias por toda la síntesis que hiciste sobre lo que hemos conversado. Efectivamente, hay un proceso de valoración de las artes, como dice Arturo, que va floreciendo hasta el golpe militar. Y en ese momento cambian las estéticas. Y comenzamos a tener una estética oficial que favorece ciertas manifestaciones que son menos incómodas. Y además, una cuestión súper importante, se cortan los financiamientos. Como tú dices, en aquellos tiempos se estaba haciendo mucho. Teníamos financiado al Valé Nacional, teníamos financiado al Valé Municipal, teníamos financiado al Valca, que era el Valé de Cámara de la Universidad de Chile. Teníamos financiado dos proyectos educativos y coreográficos del Ministerio de Educación. Y además, teníamos que estaban surgiendo las escuelas de danza municipales. Y todo eso fue segmentado y, o sea, se fracturó. Y poco a poco, lo más maravilloso es que los artistas siguieron haciendo. En un contexto sumamente complejo, los artistas siguieron creando. Pero había mucho menos público que pudiese llegar a sus obras. O sea, tenían cero financiamiento como para poder ir a hacer su función en otras, en el sur o en el norte de Chile, etc. Entonces, la cantidad de obras que hacía cada compañía eran muy cortitas. Y en general, eran muy pequeñas, perdón. Y eran grupos de gente que se reunían para montar algo y luego cada uno seguía su propio camino. Bueno, yo creo que en general, bueno, y esa fue la realidad de la danza, que recién se está empezando a recuperar, pero yo creo que tenemos que ser súper realistas. La danza vive de los financiamientos de los fondos culturales. Y todavía no tenemos una estructura estatal que permita dar solvencia a los proyectos de danza. Y afortunadamente, los proyectos universitarios crecieron bastante y en este minuto tenemos varias universidades que están dando la carrera profesional de danza. Cuando yo estudié, la única que daba la carrera profesional de danza era la Universidad de Chile. Y hoy en día hay como siete. Pero, esos proyectos en este minuto están peligrando nuevamente. Están en una situación súper inestable debido a que, producto de la pandemia, por ejemplo, hacer actividades que han sido tradicionalmente presenciales resulta muy difícil. Entonces, yo veo a los estudiantes de danza cuestionándose mucho su trabajo también. En una actitud que quizás también subvalora lo que es el trabajo de las artes escénicas. Eso por un lado con respecto a la danza. Con respecto al arte en general, el arte siempre ha sido, como les explicaba, incómodo. Incómodo porque te habla de lo que no queremos ver. Porque te pone de manifiesto que el mundo está cambiando cuando quizás nosotros queremos estar en la comodidad de lo que nos es estable. Porque, además, crea sistemas de significado que son comprensibles dentro de la obra misma. Por lo tanto, muchas veces necesitas acceder a información que te permita comprender lo que está ocurriendo. Por ejemplo, todas las primeras vanguardias artísticas del siglo XX. Dadaísmo, surrealismo, o sea, le resultaban al público en general, le resultaban repulsivas. Y hoy en día, 100 años después, las valoramos como algo maravilloso. Entonces, el arte es vanguardista, va rompiendo, pero a su vez resulta incómodo. No obstante, yo quisiera destacar, volver a lo que dice Arturo, haciendo una diferencia. Creo que la valoración del arte ha crecido con el tiempo muchísimo. Y creo que la danza sigue siendo la hermana pobre. Por eso a mí me preocupa tanto que los proyectos universitarios que hemos podido ganar con mucho esfuerzo durante todos estos años vayan a desaparecer producto de la situación que estamos viviendo. Eso. Creo que el arte es poco valorado, sin duda tienes razón. Y, además, la educación de danza en nuestro país, si bien se ha incorporado a los planes y programas del Ministerio de Educación, todavía no está realmente inserta. Yo creo que muy pocos de ustedes tuvieron danza, aunque terceros y cuartos medios podrían tener danza en sus escuelas, pero creo que muy pocos lo tuvieron. No sé si contesté tu pregunta, que era compleja y larga, pero te la agradezco mucho. Y si surgen más dudas, síganmelas planteando si no fui suficientemente clara. No, perfecto. De verdad que muchas gracias por el aporte. De verdad que la participación siempre es buena en este tipo de talleres. Y nada, por acá nos comentan también, o nos preguntan, ¿cómo logras sobrevivir la danza después del golpe de Estado? Bueno, de manera precaria. En general, muchos artistas se dedicaron a hacer clases. Poco a poco fueron surgiendo talleres de danza en distintos lugares. Y muchos bailarines trabajaban en otras cosas y, además, bailaban. Vale la pena destacar, eso sí, y bueno, que quedaron estos espacios financiados que permitieron seguir desarrollando danza en la Universidad de Chile y en el ballet de la Municipalidad de Santiago. Pero también hay un trabajo sumamente interesante y pionero que realiza Karen Connolly en la televisión, en donde ella abre un espacio de trabajo formal para unos bailarines que no lo tenían. Entonces llegan a trabajar con ella personajes también sumamente diversos. Había personas que conocían un poco del lenguaje del jazz, pero había bailarinas clásicas, había bailarines modernos, etcétera, que llegaron todos a trabajar a los espectáculos de la televisión. Y ahí hubo un enclave que permitió sobrevivir de manera bastante digna a un montón de gente. Pero principalmente es inestable, es inestable. O sea, conozco casos de muchos amigos que trabajaban, no sé, en cosas totalmente diferentes. O sea, en una veterinaria y en la noche hacían sus coreografías. Pero el arte siempre ha sido difícil. Quiero decirles que esto no es nuevo. Por ejemplo, cuando Lola Vodka cuenta, Lola Vodka que es matriarca de la danza en Chile, un tremendo referente y que vino con los Ballet Jaws que habían recibido el premio en 1932. O sea, ya era una eminencia. Y estaban haciendo su gira por América del Sur y cuenta que viajaban en una especie de, como un minibus escolar más o menos, pero de los antiguos, que no tenía ventanas y que en ese bus hicieron el paseo desde Colombia hasta Chile y después subieron y llegaron a Venezuela. Y además ellos llegaban a montar iluminación, escenografía, a clavetear el piso de los teatros donde llegaban y adaptar las coreografías porque nunca sabían cómo iba a ser el escenario donde iban a trabajar. Además, también cuenta ella, bueno, yo tuve la suerte de hacerle una entrevista por ahí por el año 2000. Y me contaba que cuando regresaron a Chile, a este proyecto al que los invitaba la Universidad de Chile a formar la carrera profesional de danza, o sea, algo todo bastante pomposo, ellos llegan y se encuentran con que no había salas, no había músicos, bueno, no había alumnos, por supuesto. Entonces tuvieron que empezar por indicar qué es lo que necesitaban para una sala de danza. En un principio trabajaron en un lugar transitorio que no era, por supuesto, el adecuado, no tenían buenas barras, no tenían espejos, etc. Entonces forma parte un poco de lo que es la realidad de la danza. Es precaria, es difícil, sin duda es difícil. Lo fue antes, lo fue durante la dictadura, muy difícil y lo es hoy en día también. Jesús, te doy la palabra. Sí, ya muchas gracias, de verdad, nuevamente. Y ya para finalizar, no sé si quiere la palabra nuevamente para hacer la conclusión o procedemos con el cierre de la actividad por el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Jesús. Me quiero despedir de todos quienes han participado de estos conversatorios, quienes me han acompañado. Para mí fue muy interesante y ha sido muy motivante, además, recibir sus preguntas, porque de hecho ustedes se dieron cuenta, los que han participado en varios, que yo fui cambiando la temática en la medida que pasaban las conversaciones, porque lo que ustedes me preguntaban a mí me dejaba pensando. Yo les hablaba la vez pasada que estamos viviendo un cambio de paradigma y que van a haber proyectos nuevos y que va a cambiar la estética, sin duda estamos viviendo una situación catastrófica a nivel mundial, que además nos ha llevado a separarnos, a que el cuerpo sea negado, a que el cuerpo sea peligroso, y todos esos elementos van a aparecer. Y para mí ha sido muy motivante el que ustedes me pregunten y el que ustedes me planteen nuevos puntos de vista que yo no había considerado. Entonces les quiero dar las gracias a todos los estudiantes, el público en general, y especialmente a mis colegas que me han acompañado en estos conversatorios. Y un agradecimiento especial al equipo de UNIAC que hizo posible el que nos encontremos, pese a que estamos todos tan lejos en este momento. Así que les mando un gran abrazo, les doy las gracias y espero que se cuiden mucho, que estén muy bien. Besos. Muchas gracias. Bueno, también agradecido desde este humilde servidor y amante de las artes por traernos esta tarde esta ponencia. También le queremos agradecer de parte de UNIAC a todos los participantes y lo queremos invitar a estar atento en la página web y de los próximos talleres y conversatorios. También le queremos indicar que si quieren ver de nuevo esta actividad, estará disponible en el Facebook y YouTube de la universidad. Tengan todos buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.